Desde la capital, cuna de la cultura ganchi y tierra del mundo herpasa, Cheja Cucre, la Tampajú de la Bollaniza, Crespito del Conflor. Luzero de la mañana, préstame tus claridades y es hora de que me vaya a los brazos de mi chorita, a los brazos de mi amorcito. Y por ahí gran amigo, Carlitos Cucas, en el cielo, cuna la vida. Luzero de la mañana, préstame tus claridades y es hora de que me vaya a la vida. Luzero de la mañana, préstame tus claridades y es hora de que me vaya a los brazos de mi chorita, a los brazos de mi amorcito. Ahora, ahora, chula, 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 zapatea, zapatea, la Tampajú de la Chacha, muy humanista, de negro banco, esposa de honor Rampo. Luzero de la mañana, préstame tus claridades y es hora de que me vaya a los brazos de mi amorcito. Luzero de la mañana, préstame tus claridades y es hora de que me vaya a los brazos de mi amorcito. Luzero de la mañana, préstame tus claridades y es hora de que me vaya a los brazos de mi amorcito. Luzero de la mañana, préstame tus claridades y es hora de que me vaya a los brazos de mi amorcito. Luzero de la mañana, préstame tus claridades y es hora de que me vaya a los brazos de mi amorcito. Saba tu barat y llupi, suya waki ma cara Unas pa' manam, unas pa' a pa' cuyki ma cara Saba tu barat y llupi, suya waki ma cara Unas pa' manam, unas pa' a pa' cuyki ma cara Saba tu barat y llupi, suya waki ma cara Unas pa' manam, unas pa' a pa' cuyki ma cara Saba tu barat y llupi, suya waki ma cara Unas pa' manam, unas pa' a pa' cuyki ma cara Que bonito, que bonito, que bonito El ispán cruce con papata Eso ¡Vamos, rocker y llupi ma cara! ¡Vamos!